Se inauguró el primer diplomado en competencias directivas. Villahermosa, Tabasco, 19 de julio de 2012. Urge humanizar la política. Nelly Vargas. El compromiso asumido por los representantes populares del Partido Movimiento Ciudadano tiene que ver con una forma distinta de entender y hacer política. Nuestro compromiso es el de romper los viejos paradigmas que hicieron de la política una práctica insana de politiquería, así lo sostuvo la diputada federal electa, Nelly Vargas Pérez. Al inaugurar el primer diplomado en desarrollo de competencias directivas genéricas, Nelly Vargas, en representación de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario humanizar la política, reintegrarle los valores fundamentales a la política y hacerla nuevamente una práctica humana por excelencia. En su oportunidad, el diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión, Pedro Jiménez León, al hablar en representación del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, señaló que este diplomado es parte de un esfuerzo institucional que realiza Movimiento Ciudadano para capacitar a los diputados locales electos y regidores para hacer realidad el cambio verdadero. Por su parte, Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, precisó que la dirigencia nacional y estatal de este partido político está interesada en capacitar a sus cuadros, porque un verdadero partido político nacional se esmera en cuidar y formar a sus cuadros políticos más avanzados.